Crear, más allá de la clase obrera, más allá de la clase proletaria, más allá de las clases, si la clase campesina, la pequeña burguesía, o de segmentos de clase, incluso segmentos de la burguesía nacional, que pueden aliarse, y aquí lo tenemos, aliados, a veces circunstanciales, a veces un poco más sólidamente, pequeños sectores de la burguesía nacional, en los sectores campesinos, la clase trabajadora, más allá de las clases, hay que crear, así lo creo, modestamente lo digo, como una superclase, que una a las clases, que vaya más allá y esté por encima de las clases, de los intereses de clase, la clase de los patriotas, digo yo, la clase de los patriotas, más allá de los partidos, algo que sea suprapartido, que esté por encima de los partidos, pero que no los niegue, porque el partido es necesario, el partido político, y los partidos políticos cumplen su tarea, el gran polo patriótico no debe ser tomado por nadie, como trinchera, para tirotear a los partidos políticos, bueno, la crítica, siempre bienvenida, igual de los partidos hacia el gran polo patriótico, pero no debe ser, bueno, como caldo de cultivo, o plataforma, pues, para la intriga, no, para la crítica, y para la construcción de esa gran unidad, esa superclase, ese más allá del partidismo, ese más allá del sectarismo, esa gran unidad, aquí sí podemos hablar de la gran unidad de los patriotas en su diversidad, la gran clase patriótica, el gran polo patriótico.